Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Pues aquí andamos iniciando el día ya. Ando un poco contenta porque este gordo ayer se fue a traer a la milpa, tomatitos de milpa. Por ahí una persona me preguntó que si la milpa daba tomatitos. No, nacen los tomatitos en la milpa y por eso le llaman tomatitos de milpa. Porque haga de cuenta que uno siembra la milpa y ya ahí entre la milpa se dan los tomatitos. Entonces el gordo fue el otro día a traer tomatitos de milpa. Ya los trajo ya pelados. Y ayer yo me puse a ofrecerlos y fíjense que sí, vendí ocho sardinas a $25 pesos porque en otro lado está $40. En Ciudad de Altamirano, en Cocosamala, le están dando $40 pesos la sardina. Entonces yo me fui a vender tomatitos de milpa. Y este, pues gracias a Dios me fue muy bien, los acabé, gracias a Dios. Estoy muy agradecida por esa parte porque pues hay tomatitos de milpa y los vendemos. Es un trabajo, los juntas, los juntas, los pelas y está $25 pesos la sardina. Pero bueno, de algo a nada, pues algo, ¿verdad? Entonces hoy se fue otra vez a traer tomatitos de milpa gordo para, este, tengo unas sardinas que me encargaron. Que ya no alcancé, entonces por eso gordo le madrugó. Fue a juntar tomatitos de milpa, se fue con mis sueros a juntar. Yo quería ir pero tengo que llevar a Liana a la escuela. Entonces no hay modo de que yo vaya porque mi mamá, pues por Lupita, este, no puede andar por todos lados Lupita con, no puede ir mi mamá con Lupita a todos lados. Porque para ir a dejar de comer a la prepa es pura pedreguera en las calles. Y si se va acá por la carretera, pues es curviado. Entonces pues hay peligro que asmochuque un trailer. Y entonces, pues mejor este hijo gordo que él se iba. Y yo me he quedado a llevar al niño a la escuela. Y, este, a llevarle de almorzar. Y hacer que hacer aquí. Este, porque te han dejado hoy la casa limpia. Porque al ratito, en la tarde me iré a trabajar con la señora que vende musena. Entonces, por eso le quiero apurar, este, a hacer el quehacer. Y ya va a traer los somatitos para ayudarle a pelar yo. Entonces, este, pues gracias a Dios, están llegando las bendiciones a Dios. Y, este, pues bueno, los voy a dejar. Me voy a apurar ahí adentro. Voy a atender las camas. Y luego tengo que hacer el almuerzo para llevarle a Lian. Me pidió hoy que sabías de que es en Oaxaca. Entonces le voy a llevar. Así que los dejo y nos estaremos viendo rápido. Estos son los tomatitos de milpa. Les voy a... Así se junta el montoncito. Y así son, miren. Para los que estaban preguntando. Bueno, me acuerdo que en otro video ya se los había grabado, miren. A veces puedes juntar de uno por uno o del montón. Para terminar más rápido, pues de a montón, miren. Están grandes. Y están bonitos. A $25 pesos la sardina. Y son bien vendidos. En otros lados están más caros. Las dan a $40. Las dan a $30. Pero también es un trabajo. Así, pues, vas y los juntas. En lo que los pelas. A veces te traes un costal. Y de ese costal salen como unas... 5, 6, 7 sardinas. 8, 8, por mucho. De todo un costal que traes. Miren. Ay, se me percibe un tomate aquí. Aquí está. Miren. Estos son los tomatitos de milpa. Así son. Miren. Aún sigo con la vendimia de los tomatitos. Ya estos son los que me quedan. Estos. Bueno, estos se los vieron a Gordo allá en su casa. Para que los vendiéramos aquí. Y los ofreciéramos. Y de nosotros, pues, hemos estado vendiendo. Y aún tenemos todavía como unas 5 sardinas. Ayer vino una señora de Luvianos hasta acá. Y se llevó 5 sardinas. Quería 6, pero pues ya no teníamos. Y aún seguimos con la vendimia. Esta ya la tengo apartada, miren. Pero están bien bonitos los tomatitos. Están bien hermosos, miren. Bien vueltos que están. Aún seguimos con la vendimia. ¿Quién cree que estoy haciendo? Nos quedó una sardina. Apartamos una sardina de los tomatitos que anduve vendiendo para nosotros. Hola, mi amor. No te vean porque estás acá. Y los... Te vas a quemar. Los puse a azar. Porque me quiero hacer un chile de huevo con ellos. No. Y los puse a azar. ¿Quién es un chile macho? ¿Quién es un chile macho? Sí. Y los puse a azar ahorita. Primero quiero hacer de comer para después ponerme a limpiar la estufa. Porque andaba dolando ropa como había estado lavando estos días. Y dije, ya es tarde. Ya me está dando hambre. Entonces dije, voy a hacer almorzar primero para luego limpiar la estufa. Y aquí tengo cociendo unos... Unos ajotes. ¿Cómo se llaman gordos estos? Unos camaguas. ¿Sí? Unos camaguas de frijol. Bueno, de que se vea como frijol judío. Miren, nos salió poquito y aquí estoy. Lo estoy cociendo también. Y aquí sigo yo con los tomatitos. Miren. Ya están bien asaditos, creo. Ahorita los voy a echar en un traste para asarme los chiles. Pues se vendieron como pan caliente estos tomatitos. Lástima que ya no hay. Miren, así quedaron asaditos. Y ahorita los voy a mover un poquito más. ¡Maldito! Miren, vino cálido. ¿Cómo has estado? Ahora vengo por tu marido. Ah, se viene a robar a mi marido. Pásale. Miren, así quedó el chile de huevo con los tomatitos que hacé. Miren, les muestro. Aquí están las camaguas. También compré una lata de frijoles. Ya nada más para calentar. Voy a acompañar mi chile de huevo con frijolitos. Y así fue como quedó. Miren, quedó muy delicioso. Se ve rico. Está bueno. Entonces los voy a acompañar con frijolitos. Y las camaguas van a ser para en la tarde. Así que yo voy a almorzar con este delicioso chile. Que hice con los tomatitos que puse a asar. Los pueden asar o los pueden poner a hervir como gusten. Así que vamos a almorzar. ¡Buen provecho! Miren, pues vamos a empezar a limpiar la estufa. Porque ya tiene como una semana. Ajá, la limpio cada ocho días. Entonces ya es hora. Le voy a tallar con este pedacito de fibra. Tiene una grande, pero no sé. Se cayó. Yo creo que se la llevaron los perritos. Entonces voy a tallar con esta. Y ya mañana voy a comprar otra fibra. Porque me hace falta. Y también voy a comprar sosa para limpiar la estufa. Así está. Como no he comprado papel aluminio. Nada más digo, voy a la tienda y se me olvida pedirlo. Entonces hace fea. Aquí puse la comida y la tapea. Ven que aquí se eche de huevo. Entonces ahí la dejé. Para el rato. Si queremos cenar. O mañana al almuerzo. Puede ser otra vez. Guarda con la comida. Está algo fea mi estufa. Porque ya. Estaba pidiendo una lavada a gritos. Mira. Ya vamos limpiándola. Qué rápido se fue la semana. Ya hoy es sábado. Estaba pensando. Nos están pidiendo un disfraz en la escuela. Para el día. Pero no sé de qué disfrazarlo. Como van a festejar el día de Halloween. El día de muertos es el 30. Pues me queda poquito tiempo para ver. Cómo lo voy a disfrazar. De qué lo voy a disfrazar. O sea pues. No sé. Miren. Pues así fue como quedó mi estufa. Ya. Ya da otro cambio. La verdad. Sí necesito una buena lavada. Porque. Últimamente. Se me había estado asociando mucho. Y ya cambió. Que se mira mejor. La estufa bonita. Ahora sí ya puedo cocinar. Y grabarles. Porque una estufa que no se lava. Se mira fea. Entonces. Así es lo que fui haciendo estos días. Y ya quedó bonita mi estufa. Miren. Buenas noches. Pues hoy me dijeron ganas de hacerme un chocolatito. Ya tengo aquí la leche. Son dos litros de leche. Y compramos ese chocolate. Abuelita Ibarra. Yo quería del que se hace de cacao. Del que hacen. Pero ya no me tocó. Como ustedes saben. El día domingo trabajo. Y ya cuando yo salgo de trabajar. Es cuando yo hago mis compras. Que voy a comprar. El avío. Lo que hace falta en la casa. Y ya no encontré chocolate. Entonces trajeron chocolate abuelita. Y ese que voy a hacer. Ahorita. Voy a dejar que mi leche hierva. Y ya después les voy a andar grabando. El procedimiento de cómo lo voy a hacer. Miren. Ahí voy a dejar que hierva. Mientras. Voy a ver qué hago. Miren. Ya le gané el chocolate. Por cierto. O sea. Se me tiró la leche un poquito. Miren. Yo acaban de lavar mi estufa el otro día. Aquí ya le estoy. Este. Echando. Le estoy deshaciendo chocolate. Miren. Aquí. Le echo dos salidas de chocolate. Porque son dos litros de leche. Es una tablilla por chocolate. Veo que muchos utilizan un palito. Y le mueven así. Así allá. Hacia acá. Pero yo no tengo de ese palito. La verdad no sé cómo se llama. Miren cómo suena acá abajo. Tiene falta que se deshaga bien. Que se deshaga bien. Y lo vamos a dejar hervir un ratito. Miren. Bueno. Lo voy a dejar que hierva. Ya creo que ya se deshizo todo. Y ahorita lo voy a mojar. Hola. 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 Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que todo se encuentre muy bien. Pues bueno. Nosotros gracias. Estamos muy bien. Bueno. Nada más leían que se enfermó. Ahorita me habló la maestra. Que fuera a recogerlo. Porque se enfermó. Le dolía la nariz. Perdón. Y estaba constipado. Y echaba mucho moquito. Entonces. El día de hoy. Voy a hacer unas enchiladas verdes. Este. Ya por ahí a molir el tomate. Perdón. Ya lo cociné. Ya lo guisé. Y ahorita voy a agresar mi pechuga en rojo. Para rellenar las enchiladas verdes. Les voy a mostrar lo que ando haciendo. Este. Por aquí les voy a andar grabando. Una disculpa. Si los he dejado sin videos. He andado un poco ocupada. Y he tenido. Este. Muchas cosas que hacer. No he tenido tiempo de grabar. Y también me estoy dedicando a la venta de tomatito. Entonces. Eso me quita mucho tiempo. Y no he podido grabarles. Entonces. Voy a girar la cámara. Para que vean lo que yo ya hice. Y vean como lo cocino. Tenemos el tomate. Ya el chile verde. Para las enchiladas. Ya está guisado. Ya está hervido. Ahorita voy a empezar a dorar las enchiladas. Perdón. A dorar las tortillas. De este lado. Tengo mi. Mi chile de guajillo en rojo. Ya molido. Ya está colado. Ya está guisado. Le acabo de echar. Las hojas de laurel. Para que agarre buen sabor. Para nuestras enchiladas. Lo voy a rellenar. Entonces. Lo que voy a hacer. Le voy a agregar la pechuga. Porque ya está hirviendo. Ya está soltando. O sea. Ya está soltando. Entonces. Le voy a echar la pechuga. Para que vean. Miren. Por este lado. Voy a agarrar la pechuga. Le voy a echando un poco a poquito. Es media pechuga. Media pechuga. Porque ya utilicé la otra media pechuga. El otro día. Hice unos tacos dorados. Entonces voy a asesonar este. Poco a poquito. Es poquito chile. Molí tres chiles nada más. Están algo chiquitos los chiles. Pero quiero que esté bien rojo el pollo. Que vea bien rojo. Bueno. 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 Si. Voy a agregar otro poquito de pollo. Que me quedó. Y le voy a agregar poquita sal. Nada más. Me dio la pala acá. A la casa. Entonces. Ahora si lo voy a revolver bien. Todo. El chile. Y así va a asesonar poquito. Que no le quede. Lo quiero bien seco el chile. Miren. Así es como está quedando. Lo quiero bien rojo. Para que. Este de buen sabor. Me gusta a mi un pollo rojo. Bien enchiladito. Porque hay personas que usamos el pollo. Y a veces no. No sabe nada. No está bien rojo. Y bueno. Ya está bien. Revueltito. Lo voy a dejar. Que se vaya a asesonar. Mientras. Lo que se sazona bien. El chile. El pollo. Yo voy a moler. Voy a moler. Voy a picar la lechuga. Perdón. Y ya voy a ir haciendo las cosas. Poco a poquito. Trae el tomatito. Que trajo el gordo ayer. Recién cortado. Ayer salí a vender. Unas poquitas sardinas. Ya no salí. Porque nos ha estado lloviendo. Como hay huracán. Miren. Está bien bonito. Ahora sí. Hay más moradito. Hay verdecito. Hay de todo. Pero me gusta. Que está bien grande. Miren. La calidad del tomatito. Miren. Por eso es que no les he grabado. Porque he andado un poco ocupada. Con Liana en la escuela. Que los disfraces para Halloween. Que una cosa y otra. No he podido grabar. La verdad. Y luego pues. Como publico en el Face. En Instagram. Mando mensajes a mis conocidos. Si quieren tomatitos. Por eso. Me toma mucho tiempo. Y ya. O sea. Ya no puedo grabarles. Lo que ando haciendo. Pero bueno. Vamos a esperar. Espero que este video. Vaya a ser de su agrado. Por ahí. Ya si los he dejado. Mucho tiempo sin video. Una disculpa. Así fue como quedó mi pollo. Ya se lo quise. Así quedó. Y ahorita voy a poner. El otro. Sartén. Para dorar. Para dorar las tortillas. Para hacer las enchiladas. Y les voy a enseñar. Cómo lo voy a hacer. Porque muchos entran. Echan la tortilla aquí adentro. Y que esté hirviendo. Yo les voy a enseñar. Diferente manera. Y ahorita va. Bueno. Nos ha pasado algo inesperado. Se terminó el gas. Definitivamente. Así que voy a ir allá arriba. Y ahora. Y ahorita les voy a enseñar. Y ahora les voy a enseñar. Cómo hubiera siendo el proceso. Miren. Ya las eché. Le eché tres tortillas. Tres tortillas. Es lo que le caben a este sartén. Miren. Aquí estamos. La verdad. No esperaba esto. Porque todavía tengo que pagar el uniforme de Lian. El disfraz de Halloween falta. Este. No. No. Son muchas cosas así. La verdad. Si me veo una pura. No lo pensé. Muy bueno que vamos a seguir vendiendo tomatitos. Este. La tortilla es como ustedes la quieran. Así. Un poquito más dorada. Yo creo que llevo así. Ya la voy a sacar. Miren. Las voy a juntar. Y las voy a sacar. Ya puse a calentar mi chile. Que hierva. Para enseñarles. Cómo las voy a ir haciendo yo. Por eso les voy a dejar un poquito. Más dura. Miren. Así es como está el chile. A petición que ya tengo mis tortillas aquí dobladas. Yo las voy a irme a tiempo. Una por una. Las voy a sacar. Rápidamente. Así. Nada más. Y voy a traer ahorita el plato donde las voy a agregar. Bueno. Miren. Así es como las vamos a sacar. Así. Y ahorita las voy a rellenar de pollo. Voy a volver a chavar tratando. Muchas personas las dejan y que hierva y hierva. Yo las voy a hacer. Así rápido. Usa tanda. En la que relleno estas. Y ya las voy a sacar. Y vamos a voltear estas. Es que la estufa de mi mano. Más les sirven los quemadores. Y a la mía sirven cuatro. Pero cuando le trates de poner pozos así grandes. Pues alarca todo el escaso. Entonces voy a volver a sacar estas. Y ahorita las voy a rellenar. Y le voy a bajar al chile. Para seguir continuando con las demás. Y ya le agregué el pollo. Y voy a ir poco a poco despacio. Porque eso es lo más caliente. Más que vean por aquí pasó el pollo. Y otra vez. Y así la voy a hacer. No sé si que qué manera la mía de hacer las mezcladas. ¿Verdad? Pero son diferentes, ¿no? Así la salgo. Ahora sí la sigas de esta vez. Y voy a seguir rellenándolas. Y entonces voy a enseñar cómo las voy a preparar. Ah, esta mía. Mira, me robando la clama a mi madre. Miren, esto le estoy echando la crema aquí. Para que se note, que llevan crema. Van a decir que yo las he hecho diferentes. Sí, las he hecho un poquito diferente. Porque ya alguien quiere comer. Ya es tarde, ya es una tonta. A ver. ¿Dónde cae el avión? ¿Dónde cae el avión? Miren, miren, ¿por qué no muestras kinder? Porque me enferme. Te pasas informando. Sales de una y de otra. Miren, así es como las preparé. Yo ahora te las voy a hacer. Los efectivos. A gordo no le gustan los tomates y las cebollas. Y así quedó nuestro platillo el día de hoy. Las enchiladas de gordo. Miren, aquí están las mías. Me las estoy preparando yo también. Para almorzar. Ya ahora se me dice bien tarde. Está la llorizma, el huracán. Hay muchas cosas el día de hoy. Mi masa es de las enchiladas rojas. Por eso, lo que sí es verdes. Pero dejo que lleva a comer rojas. Ahora nos afinamos, pero diferente. Me las voy a acabar de preparar. Y ahorita les voy a enseñar cómo me las voy a preparar también. Igual que las de gordo. Miren, pues ya me las estoy preparando. Creo que mi mamá tiene un aguacate. Y yo lo voy a agarrar. Luego se lo voy a reponer para ponerle bien. Con aguacate. Estos llevan aguacate. Yo el día de domingo no compré. Me voy a apurar. Ya me quería venir. Estaba cansada. Tengo que llegar a hacer una tarea con días. Mira, aquí está. Le voy a agregar la respectiva lechuga. A mí me gusta que lleve mucha lechuga. Igual, si compro algo con verdura, que lleve demasiada verdura. No sé, pero me encanta mucho. Y ya le voy a agregar el queso. Que se vea que por aquí pasó. Y le voy a agregar el chile. Y ahorita van a ver cómo van a quedar. Al final así quedaron nuestras enchiladas verdes. Ya le agregué el aguacate. Por ahí también ya están comiendo. Miren. Lian también está comiendo. Ya todo empillamado. Y pues bueno. Vamos a disfrutar de nuestros alimentos. Buen provecho para todas las personas que van a almorzar. A esta hora. Gracias a Dios por tener un plato de comida en la mesa. Y saludos y bendiciones. Los veo al ratito. Miren, pues así fue como quedaron nuestras respectivas enchiladas. Vamos a probarlas. Quedaron deliciosas. Buenísimas. Les voy a agregar un poquito de chiles en vinagres. A mí me gusta mucho el chile en vinagre. Miren, ahí ya le puse un poquito de chile en vinagre. Y quedaron muy ricas. La verdad. Aquí le voy a agregar un... Voy a probarlas. Porque están deliciosas. Este... Casi no eran enchiladas verdes. Pero quedaron deliciosas. Le agregué poquito aguacate. Y ven que les dije que le iba a agarrar al de mi mamá. Entonces vamos a comer. Gracias a Dios por nuestros alimentos. Buen provecho. Y ahorita nos vemos. Miren. Miren. Está bien bonita. Está bien rosita. Está bien rosita. La verdad. Este año casi no comí lamas. Pero... Esta está color rosita. Miren nada más. Qué delicia de hilama me voy a comer. Está bien grande. Están como unos 70, 80 pesos aquí. Las venden bien vendidas. Miren. Vamos a disfrutar este hilama. Pues ya estoy nuevamente con ustedes. Aquí estoy acurrucada en la maca. Porque todavía sigue lloviendo. Y ya tengo como frillito. Entonces yo paso a despedirme por hoy. Espero que este video vaya a ser sagrado. Aquí va de días anteriores. Y de ahorita la verdad. Porque como les había dicho. No tenía tiempo de grabar. Entonces ahorita ya me tomó un poquito de tiempo para grabar. Espero que este video se suba rápido. Porque hay días nublados. Entonces no avanzamos con el internet. Entonces me despido con ustedes. Espero que este video vaya a ser sagrado. Nos vemos en el próximo video. Te invito a que te suscribas. Que se suscriban. Dale like. Comenta. Suscríbete a mi canal. Y si ya lo viste. Déjame tu like. Que tengamos esta tarde. Saludos y bendiciones. Y hasta en el próximo video.